Ay, no, no, no. Ay, esto no le va a gustar nada a Mariana. Venga, ¿cuánto me cobra por decirle a mi amiga que los buses salieron hoy más temprano? Vargas, por favor. La tengo loquita, Agustín. ¿Por qué no me avisaste? Yo me tengo que ir para mi casa. No, yo tampoco sabía. Yo estaba concentrado viendo, estudiando. ¿Quieres que estudiemos en tu casa o en la mía aprovechando que estás sola? Yo me voy sola para la mía. ¿Ah, quieres que sigamos estudiando virtual? Dale, dale. ¿A qué horas te llamo? Si volteé a mirarme es porque la tengo tragada. Mariana, hasta mañana. La tengo tragada, muchacho loco.